Hey nueva gente de YouTube, aquí estamos en un video tutorial con los Gamer Pro, hoy les voy a enseñar un video sobre Rayman, bueno mi gente, Rayman aquí está, este video es bueno de Xbox 360 pero lo han sacado para dispositivos Android, pero hay que descargarlo pronto porque lo pondrán comprado, este en la Google Play gratis Bueno mi gente, aquí vamos a empezar con el video tutorial, espero que les guste, suscríbanse, déjenme en los comentarios sobre qué quieren el próximo video Bueno mi gente, aquí estamos, hay que grabar esto, este huevo abierto, es un internet, un internet, bueno, ya está cargando Rayman Miren, para comprar un motor se van aquí a la tienda, y la tienda se está conectando al CPU, estaba disponible en unos minutos, bueno ahorita no tenemos como que internet, tenemos aquí Y bueno Bueno Ya estamos aquí, voy a empezar a cargar Y bueno ¡Gracias! 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 ¡Osos matados! Aquí estoy aquí y bueno solo les quería enseñar cómo es este juego ahorita con la cuna voy a voy a comentar cómo es mi wifi espérate ya está ya está ya está ya está ya está la tienda una vez le damos trajes le damos aquí a Raymond para que ustedes acá por ejemplo si quieren desbloquear a otro Raymond sólo conectense a Facebook y les van a dar este si se conectan a Facebook les van a dar este azulito por ahí ese si se conectan a Facebook se los regalan bueno los demás son contados sólo están el primero aquí si les regalan les regalan este todos los que dicen lo tienes hay abajo bueno amigos sólo les quería enseñar este juego si quieres que los hacke escribanme ahí en los comentarios esto fue todo por el día de hoy suscríbanse le doy me gusta no no no